Norte Grande convoca a todas las universidades que van incluidas a Córdoba, que van desde Chilesito hasta Misiones. Somos 12 universidades. Como una forma de fortalecer la capacidad de cada una de las universidades de la región, complementando fortalezas, capacidades específicas de cada una. En este tipo de reuniones lo importante es llegar a acuerdos y a consensos, porque políticas universitarias a nivel macro de la región, se habla de la democratización de la educación superior, de la importancia de las redes y demás. Pero a veces, en lo operativo puntual de las universidades, hay cuestiones que van obstaculizando la posibilidad de intercambio académico. Por eso este tipo de reuniones son las que van mediando entre las políticas macro y las posibilidades reales de intercambio entre los estudiantes y entre los docentes. Llegamos a una consolidación de lo que es el Grupo Universidad de Norte Grande, con problemas concretos como es movilidad, moviéndonos en equivalencia, moviéndonos en trabajos específicos como pictos para investigación, como desarrollo de carreras en conjunto. Estamos trabajando en posgrados comunes, o sea que el posgrado se lo arma entre 3, 4, 5 universidades públicas del Grupo Este Norte Grande, ya tenemos varios, y de esa manera, digamos, se potencian a juntar profesores de distintos lugares, a juntar situaciones económicas, etc., el trabajo de Norte Grande. Hemos hecho cálculos de costos para asegurar un número de becas necesarias para que tengan oportunidades nuestros jóvenes de poder visitar otras universidades, que eso es muy importante porque les da otra mirada, otra a su propia formación en nuestras universidades. Y es importante porque tenemos intercambio de docentes y de alumnos, con lo cual podemos hacer conocer las diferentes carreras de grado y de posgrado, incentivar la parte académica, incentivar la parte de lo que es la investigación de las distintas regiones, así que es totalmente positivo. Todo lo que significa trabajar en red entre las universidades es positivo. Prestar un servicio útil al desarrollo de la región, generar intercambio, actividad académica, calidad, y especialmente diferenciarnos o defendernos en todo caso respecto a las universidades ubicadas en zonas centrales, en zonas favorables, en zonas cercanas al poder político. Entonces, el balance, una vez casi concluida la jornada, que fue un desafío muy, muy grande para nosotros, llevó a la logística todo esto. No puedo menos que por este medio felicitar y agradecer a la gente de la universidad que tan brillantemente han llevado esto adelante.